¿Para que nos platiquen sobre estas incidencias, reportes que está teniendo Morena y que acaba de expresar acá? Mira, realmente estamos teniendo a nivel estatal bastantes casos de incidencias en contra de nuestros representantes, ya sea de casilla, generales, incluso en la sesión anterior a nuestros candidatos les están llegando mensajes de intimidación. La guerra sucia está totalmente declarada contra Morena en el Estado. Tenemos obviamente muchas personas afuera participando, cuidando que este proceso electoral se haga con la mayor claridad y con la mayor transparencia posible para que tengamos realmente un voto democrático y decidido por la ciudadanía. Además de esta guerra sucia, también menciona que han tenido reportes de que se les está negando el derecho a votar por llevar su propio bolígrafo o que la tinta ineleble se les ponga. A la ciudadanía en general, a los votantes que están llegando con sus propios bolígrafos para garantizar que no les cambien su decisión por el partido que ellos están eligiendo, no se los están permitiendo. Están diciendo que eso está prohibido. Ya les informamos que no está prohibido que tienen su derecho para ellos expresar su decisión con el bolígrafo que le decen. Y la tinta sí, detectamos aquí en Guanajuato Capital que en una sección, en una casilla, se está borrando. Entonces por eso mismo estamos haciendo la denuncia para que se atienda y se verifique. ¿Y en León detectaron acarreos? En León estamos viendo, o se está, sí, viendo bastante acarreo en las casillas. Están llegando taxis, tenemos obviamente las líneas que están participando en esos acarreos y vehículos particulares, sí, identificados con una calcomanía mundial colocada del lado derecho. Entonces a todos estamos viendo y cuidando, sobre todo, que este proceso electoral se haga de la manera más limpia. ¿Tienen identificado, detectado estos acarreos? ¿De dónde podrían, pues, venir? Todavía no tengo ese reporte, pero estamos obviamente cuidando todo, todo, sí, a nivel estatal. Muchas gracias.